Buenas a todos, soy Nogoscode y aquí estamos de nuevo en un nuevo episodio de Lords of the Fallen. Ya empezamos con compañía. He dado ahí un bajón de FPS. Muere. A ver, juego, ¿qué te pasa? Venga. Vale, si recordáis, llegamos aquí a las bodegas, conseguimos una llave para abrir, supongo, una puerta que hay por aquí, si recordáis. Y tenemos una llave que creo que es por uno de los cofres rojos, cofres rojos, cofres con la marca roja que no sabemos abrir. Y iremos ahora después a verla también, o si, antes de mirar después de esta zona, ya está de quieta. Vale, si no recuerdo mal, estaba la puerta aquí. A ver... No, no es para esta puerta. A ver... La llave. Llave a la torre. En niveles inferiores de las torres de Keystone. Katakuma. Vale, pues yo creo que era para aquí, pero se ve que no. No hay ninguna entrada más, vamos a revisar, vamos a tomar una revisión. Esto ya lo probamos todo. ¿Os cansáis, eh? De cargar... Huevos. Yo. ¿Qué tal? Incluso que... Teniendo en cuenta que tienen distancia de veneno, la verdad es que la maza pega muchísimo. Me gusta mucho la maza. A ver... Por aquí no había nada más. No podíamos ir por ningún otro lado. Una. Y dos. Muy bien. Por aquí no había nada más. Tenemos también la misión de encontrar al... Un... A un hermano de un... De un monje que había desaparecido. El hermano, no el monje. Era el hermano también, pero... Me encendéis. Y... 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 Y de momento no... O sea, no podemos avanzar más, por lo tanto... A no ser que sea el del de encontrarmos la llave. De momento por aquí, no lo encontramos. Estamos volviendo a hacer inicial. Vamos a volver a la... Al principio. Aquí hay... Aquí hay... ¿Verdad aquí? No sé por aquí. A ver. Tip 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 tip. Este. A ver. Ya le hemos pillado el truco a estos, eh, jajaja, si, si, sacar su encarga sabe mucho, mucho mejor. Toma, no he acordado de ti, ahora voy a por ti. Muere, voy a por el gordaco este. Quieto. No, no. Vale, aquí, aquí había otro secreto, voy a recordar, vale, podemos saltar ahí, como veis, a ver si, no, me ha salido sin querer, pero me ha salido. Bien. Vale, objeto. Realmente he pusido un fantasma, ya no lo sabemos. Uy. Parece que podemos caer ahí. Bueno, pero será la parte de abajo. Está cerrada, no puedo cerrar. Vale. La llave está en otro sitio. Si hay donde está la llave, quiero recordarla. Vamos a enseñarlo en un momentito, para que nos quedéis con la intriga. Aquí tenemos la escala de primer boss. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Mata primero a estos. Bueno, la puta de eso ya lo digo, es que, aunque le stunimos con el escudo, con el arma por menos, no podemos estar crendo muy rápido como para perder nada. A lo mejor si lo hacemos más justo El golpe de escudo Lo... O esto me damos más tiempo Vale, a ver, aquí La primera vez me lo dejé Tenemos un objeto ¿Veis? Cogerlo La puerta de la norte Con esto, con esto Deberíamos poder abrir la puerta Esa que... Que hay arriba Medio oculta Vamos a ello No, por aquí no Por aquí Estamos un momentito Ahí estamos Y me he pasado La primera vez que creía que me iba a caer Y lo he conseguido no sé cómo Ahora no me voy a conseguir ni de coña Seguro Perfecto Bien, bien, bien Ahora esto debemos abrirlo Correcto Y cogemos este objeto Este objeto es el fragmento de los héroes ¿De acuerdo? Este objeto En la zona donde vencimos el segundo boss El del escudo Que si recordáis había estado en las tres estatuas de los jueces Podemos utilizarlo allí para resetear nuestros stats Y si lo utilizamos durante la batalla del propio boss Podemos conseguir una de las armas que hay en las tres estatuas Hay que utilizar una de estas estatuas Y una vez utilizado el boss irá a romper la estatua Y obtendremos después del combate el arma Si usamos una de combate en una de las estatuas Podremos resetear nuestros stats Ahora mismo ya no podemos utilizar esto para obtener los stats Pero para que los hagáis Vamos a probar si podemos hacer algún conjunto Seguro por allí A ver, ¿están por arriba? Si no recuerdo un plan Podréis quitar algún cadáver Que controláis la zona y todo eso ¿Qué decís? Ah, mi Aquí está el capitán que nos ha mandado cargarnos a aquellos pobres que ayudamos en el mundo de los rogar Podemos cobrar el mundo de los rogar también Muy importante A ver, esto es... Una curación que no hay nada nuevo Igual Por aquí estaba el que pedía que nos limpiáramos el laboratorio Creo que no lo hemos hecho Ah, otra misión cumplida No podemos hablar con él No tengo muy claro dónde Qué parte hemos liberado para que él vaya Pero... Pero está bien A ver, los cofres Los cofres es lo importante Esto era la parte del planetario Aquí no había cofres Yo recuerdo Este es el que nos pedía lo de su hermano Ah, no, no Este es el que liberamos Ah, pasó la llave ¿Ves? Necesitamos llaves para estos Persistencia ligera y persistencia muy ligera Me... Se nos salta la llave Es importante O podemos abrir y abrir O era solo para este cofre A ver ¿Tienes encontrado a mi hermano? Tu hermano está muerto Más muerto Más muerto Más muerto Tengo esto en su cuerpo Más muerto Más muerto Más muerto Coño, pues es buena Muy buena Sí señor A ver cómo es Ligera Ligera no son especialmente llamativas Pero... Da bastante, bastante armadura Vale Por aquí No había ningún cofre más Vale He de suponer que entonces los otros cofres No podemos abrirlos aún O sea, un vistazo O sea, eso Creo que estaban arriba del todo Si me equivoco Decídmelo Aquí está el punto de guardado ¿Cuántos pensábamos encima? 37.000 La podemos apurar un poco Aquí está la ventana Y recordad que por aquí arriba Había otros tres cofres Es llave del salón Quizá no podamos abrir todas Pero... ¿Qué son cofres de salón? O cofres del salón No sé si se refiere al tipo de cofres O a que los cofres estén en un salón Estaban aquí los otros cofres Me he confundido Me he confundido obviamente Había una habitación con tres cofres rojos Estoy bastante, bastante seguro de ello Pero ya se me ha olvidado dónde están ¿Por qué? Ah, vamos para abajo Pues nada, en este caso O tenemos una nueva que no sabemos que abre Que vamos a mirar si abre por casualidades de la vida En la zona baja de... De esta zona Pero es que había una puerta que estaba cerrada Vamos a ver si podemos abrir Pues... Ya, ya, ya me quedaré pensando Dónde están los... Si abrimos esos tres cofres Encuentro dónde estaban Y los podemos abrir Seguramente también abramos los de la... Los de la zona... De los rogar Estoy muy, muy intrigado ¿Dónde están los cofres? Madre mía, ¿por qué me pasa esto? Yo estoy seguro que había tres cofres en algún sitio Luego lo revisaré Lo prometo A ver Podemos salir ahora por ahí Pero quiero mirar si podemos abrir la puerta de aquí abajo Esa puerta de allí Con la llave que hemos conseguido O... A lo mejor podemos abrirla Esto es que está desbloqueado desde otro lado Y abrimos con esa llave Porque en las bodegas ya no podemos abrir nada No tengo ni idea Así que vamos a ir de aquí Y vamos a ir a por los rogar Se me... Se me... Se me escurre Que... Esto es la torre A lo mejor la tala Y aquí ya que encendimos No podemos salir tampoco la puerta Vamos a pasar por delante Así que lo comprobaremos Lo comprobaremos Sí, 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 sí Bueno Hemos... Hemos cobrado las domicilias secundarias Que está bien Pero seguimos con puertas cerradas Y por favor ¿Dónde estarán los... Los tres cofres? Luego, luego volveremos a por ellos Supongo Quiero suponer Bueno, yo volveré a por ellos Desde luego Pásamos por aquí de nuevo O no Pero bueno Por lo mismo sabemos Que hayamos llaves ya Para los cofres rojos Esperemos que la llave que hemos obtenido Ha sido para abrir todos los cofres rojos Sería... Sería bonito Y todo de color de rosa Desde luego Toma Lol Y de la arquera de detrás Tócate las... Las razas No me vas a dar Con esto Toma No me haces casi daño Eso se lo hemos quitado con una carga de escudos No se voy a cargar Simplemente corriendo hacia él con el escudo Toma Toma Ala Con escudos pequeños Tipo rodelas No podéis hacer esto Eso ya lo miramos Ya sabemos lo que hay por allí Ahora por aquí No es que por aquí Para ver a lo de los rogaras Así que Tampoco perdemos nada Esta puerta también está cerrada No recuerdo mal ¿Podremos abrirla? Nope Otra puerta cerrada Queremos ahí Que no sabemos abrirla todavía Intriga Cuantos secretos Cuantos tesoros habrá ahí detrás Seguro que lo entramos Y nos dan un mojón Vale A volar Me gusta mucho esta masa Es que estos no nos hacen ni daño ya prácticamente Entre armadura que tenemos Lápida que tenemos ya Estos enemigos que son los Prácticamente iniciales Casi No nos hacen daño prácticamente Venga Levantate Lo estás deseando Levantate Y vuélvete a morir Esto podemos abrirlo Tampoco podemos abrirlo Pues tenemos una idea Que no sé para qué vale Recordemos que tampoco vimos El El portal del boss Este que nos dio la maza Del No recuerdo el nombre Hostia Nos ha esquivado ahí Pero con cámara lenta y todo Eh El bizarraco Este gigante Que nos encontramos Al salir de Del monasterio Que yo tengo esperanzas De que sea este portal de aquí Que todavía no habíamos usado Justo Vale Pues vamos para adentro A ver que nos encontramos Vale Daño Porque estoy ¿What? Vale Cosas verdes en el suelo No tengo muy claro Que le ha pasado Pero uno Estamos sufriendo daño continuo A ver luz Guíanos luz ¿Qué me hace donde tengo que ir? Vale Esas piedras tienen mala pinta No me fío Tengo que seguir la luz Si no parece que sufrimos daño Oigo cosas moverse en la oscuridad Ahí venimos ¿No? Ahí venimos No me dejen las alas No me dejen las alas Hostia Vale, vale Ala, ala Oye, la luz No hay que pisar el veneno No hay que pisar el veneno Hostia, esto está plagadísimo ¿Qué es la luz sin... Sin pisar las minas terrestres de veneno que hay? Toma otra Ala, venga Dios Luz Ya me ha ido un cofre Os imaginéis que ahora se apaga la luz Y nos deje aquí En la oscuridad Con todo y no hay minas A lo cabrón La luz esta nos está Vacilando ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí tenemos que mataros para seguir avanzando Venga Venga Dios, no me voy Me ciga la luz Vale, no hay que seguir avanzando para que nos siga ayudando Es que tenemos tiempo límite para hacerlo ¡Uh, cofre! Solo un cofre Pues mal Ya tiene que ser bueno La minas terrestres de veneno ¿En serio? ¿Esto es lo que nos van a dar? ¿Me lo estás diciendo en serio? A volver Directamente allí, pero Mmm Fragmento, resistencia al veneno nos han dado Solo Estoy un poco Decepcionado con Con esto Nada más de serio Solo ese cofre Con resistencia al veneno Un fragmento de resistencia al veneno Vaya patata De zona De cofre Y de todo Ni una botella Ni un fragmento De resistencia al veneno O sea, un fragmento de veneno Te he que decir Bah Menuda Poteito En fin Vámonos ya Al mundo de los rogar No hemos vuelto a ver A La chica esta La caza de tesoros Teníamos todavía una talía para darle A ver si no la encontramos Tal vez dentro Muy bien, muy bien Vamos a Entra en las potes Y vamos directamente para adentro Vamos para adentro Y de vuelta al mundo de los rogar A ver que bicharracos nos encontramos ahora Porque seguro nos encontramos unos bicharracos Bueno Bicharracos Vamos allí a ver si matamos un dios Casi nada Ahí A mazazos Yo estoy seguro que en algún momento Nos pegaremos con Antanas Y te tenemos que matarte Que tiro a la pinta Uh, uh, uh Ahora tenemos Oh, ya Aquí nada más Entrar Que bonito Que nuevo bicharraco A tope A ver Uff Tú tienes una vasija por ahí Uh, lo he parado tiempo A ver Tienes una vasija Pero voy a matarte una vez Para ver donde la tienes Mmm Eh Muere O no, muere La verdad es la Allí está Y esto hay que cogerlo Porque recordad que no es solo la vasija Es el objeto de dentro Si no nos lo cogemos Sigue Sigue haciendo lo mismo Toma Hay que... Esto son... Aunque tengáis muchas maduras Así que tened... Cuidado Bueno, ya lo sabréis Si me habéis visto hasta aquí Ya lo sabréis Ya sabéis como va el tema Vamos a ir al cofre rojo ¿Cofre rojo? Sí, sí, sí Antes de avanzar a por el boss Mago Odio los magos Pegan muchísimo Para acá Te voy a dar amor Te voy a dar amor Pues tampoco le doy mucho amor ¿También tú tienes esencial veneno? ¿Me estáis diciendo en serio? No me chupes la vida Hombre No seas cabrón Toma Y... Toma Hola, hola, hola No esperaba eso Toma Sigue a correr Aquí no me da ya Los magos... Son muy chumbos Pegan muchísimo A mí hostia... Sí, a mí me voy a dar unas cambiadas Toda la leche Y el... La masa no... Hostia Pues esperamos un poquito Para que haya por el boss, ¿no? Queremos ver que nos... Que haya encontrado Siempre está guay Pues... Si recordáis podíamos Pasar de la zona central E ir por... Por aquí Por la zona de abajo Eso de allí Me ha parecido el otro mago Ah no, es uno de los guerreros estos Que salvamos A los que tenemos que matar, por cierto Así que... Y luego... Seguimos de detrás Y los golpeamos ¿Eh? ¡Mira quién está aquí! ¿Qué estás haciendo? Bueno... Me ha intentado encontrar algo para comer ¡Jajaja! Un rogar ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Estos tíos! Se les está yendo un poco a la olla ¿Dónde está el tercer hombre? Oh, sí, bien El tercer uno No lo hicieron, estoy seguro Hemos intentado comerlo Pero él era un poco ¡Jajaja! El rogar ¿Flecha su huella? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vale a probarlo! Me está pensando si matarlos o no Pero hostia puta ¿Puedo ahorrar el trabajo? ¿Podríamos conseguir luego los tatuajes? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Porque esperamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a llevar a este tipo! Imagino que luego nos dejan recoger los tatuajes Voy a entregárselos al capitán de la guardia A ver a mi hijo mío A usarte Con la maza ¿Qué tal es con la maza? Easy Porque había aquí, 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 había El cofre rojo estaba en la de abajo que conectaba con el otro lado, eso me acuerdo Pero aquí arriba había otra puerta que no habíamos abierto Quiero recordar Así que... ¿Por dónde hemos entrado? Esto es lo que lleva la torre, hostia Esto es para esquivar al boss Tranquilo niño, tranquilo Pero, 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 pero Quiero por el cofre rojo Que tiene que estar por... ¿Dónde está la puerta? Eh... 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 Ah... Ahí ¿Podremos abrirte con... La llave? No Ah... Entonces debería estar por... Vale, entonces es por zonas, directamente O sea... Con la llave que tenemos solo hemos podido abrir lo que hemos abierto Entonces necesitamos encontrar una llave en el mundo rogar para abrir esos cofres Mmm... Vale, me parece bien Me parece correctísimo Vale, pues vamos a seguir Eh... Vamos a encontrarnos con la chica esta A ver que nos enseña Eh... Por aquí es por donde llegamos Creío Es por aquí por donde llegamos Entonces la otra escalera La otra escalera Tiritiritititititititi Vale, entonces tenemos que cruzar la torre por debajo Y encontrarnos con ella en donde vencimos al boss, ha dicho, ¿no? Porque con el excremento de tres patas supongo que se refiere al infiltrado La araña esa asquerosa que... Que dio muchos momentos divertidos, sobre todo para vosotros A mí también me gustó el boss Estuvo entretenido, era... Yo creo que es el más complicado hasta ahora, la verdad Vale, por ahí vamos y intentamos por aquí arriba Salíamos y podemos entrar por la puerta Muy bien Toma Te voy a dar un masaje de mata Y adiós Muy bien Ven, que tú quieres también Coge esto Y esto Por mi maza Toma Toma Oh, le da tiempo a cubrirse, no te preocupes Quédate en suelo Ahí Tú también, tú también, ven, ven, ven También quieres recibir, yo, sé yo Toma Y... toma Muy fácil ahora mismo todo esto Te voy a dar amor con la maza Hoy me estamos usando el poder de la diplomaza Eje, eje, eje Que existe más malo, por favor Muy bien Vale, pues ya estamos por la zona esta Au La verdad que había aquí ya no vuelve a salir, ¿cierto? Los papeles no vuelven a salir, creo No Los llamo bárbaros Porque me apetece No... Ni idea de cómo se llaman Rogar grande con espada Gigante y poca armadura Oh, está también aquí Nuestro amigo No está nuestra... No está nuestro amigo El de los cláneos Porque... A ver Eh... ¿Dónde está aquí nuestra amiga? Ha dicho que nos encontraremos aquí con ella, ¿no? Me está estimando Ah, mirad, ahí está Oh, finalmente me apetece con tu presencia ¿Quieres mostrarme algo? Sí El lugar que he estado buscando Debería estar detrás de esta puerta Ah... Si me pudiera entrar Podría saber por qué El libro de la línea Me apetece Ahí Entonces, abres la puerta ¿Por qué no pensé de eso? Oh, espera ¿Por qué no pensé de eso? No, no pensé Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Mmm... ¿Qué esperas de encontrar ahí? Quiero saber por qué mi madre me dejó el libro de la línea Podría saber qué secretos mi familia estaba escondiendo y por qué Es claramente tiene que ser algo valioso ¿Y si el libro te lleva a un tránsito? ¿Qué entonces? No sé ¿Puedes buscar otro, tal vez? ¿Puedes todavía necesitar el dagger? Ya he encontrado el camino ¡Puedes mantenerlo! ¡Puedes mantenerlo! ¡Oh, mira! Nos va a dar la daga Ahora, cuando terminamos las conversaciones ¿Está bien? Mmm... ¡Puedes tener una manera más fácil de traducirlo! ¿Por qué no preguntar uno de tus hermanos? ¡Puedes tener una manera más fácil de traducirlo! ¡Puedes leerlo! 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 Voy a empezar a ir 더 con el boss Jajaja Voy a ir a pegarme con el boss Como tú, no lo sé vosotros pero yo quiero pegarme con el boss Bueno, a lo mejor por ahí hay otro camino a lo mejor es que se puede ir por los cuatro caminos pero quiero pegarme con el boss Así que... Yo lo veo no lo sé vosotros pero yo quiero a Camorra ¿Esto también podemos leerlo? Tampoco sabemos lo que es Vamos a leerlo Y también hay que darle con el... Vaya por dios. Vale. ¿Dónde se ha oído nuestro amigo de los cráneos? ¿Será que podremos devolverle el resto de cráneos que tenemos? No pasa nada. No pasa nada. Vamos a pegarnos con el boss. A ver. Uf, qué transición más rara, ¿eh? ¡Guardian! Tiene poca vida. ¿Por qué le falta vida? ¡Ah! Porque se ha peleado con los... ...con los payasos estos. ¡Oh! Pero han hecho daño, ¿eh? A ver. Patada, no me des patadas. Me voy a... Eso ha sido un poco raro. Bueno, en fin, a ver, a ver. Tenemos un boss que no cambia de patrón. Con dos armas. Al principio no parece muy complicado. Pero no tiene la barra de vida fragmentada, así que los patrones de ataque no deberían de cambiar mucho. Pega bastante por la cantidad de camina que nos queda. Que nos quita, vamos. Aunque nos queda. Pero... El tío parece que se puede pillar bien. Hace mucho... Hace combos largos de ataque. El guardián... El guardián... ...de la puerta. Dudo mucho que podamos enmedelarle, eso sí. Pero... Va... Va bien la cosa. Va... Si os he acabado mucho puede hacer un acercamiento rápido. Vamos a usar esto que no usamos nunca. Va a hacer algo raro. A ver... Ah, vale. Nos pega con el fuego. Dale, dale, dale al muñeco. Toma... 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 Bueno, eh, eh. Ha sido útil, ha sido útil. Le hemos quitado... Le hemos marcado la vida. Vale. Parando con el escudo no parece que... Si os fijáis, le paramos el combo pero lo hace otra vez y otra vez y otra vez. Muy... Muy persistente el boss parece. Pero va... No... No parece para nada complicado. Claro, todo hay que decirlo. Y no nos pega mucho, la verdad. Oh, arquero. ¿Y tú dónde has salido, arquero? No, no busques amigos, hombre. Esos son los tatuajes, seguro. Como puta, el arquero. Ah, bueno. Va bien la cosa. Tampoco quiero ir a por arquero porque... Tampoco quiero caer más que la espalda este. Seguro que nos hace algo raro. Ahora vamos con Zapoti. Nada, está hecho. No es nada complicado este guardián. De hecho, me parece el más fácil con el que nos hemos pegado, eh. Muy, muy, muy facilito, eh. Bueno, o sea, a lo mejor ahora explote y se transforma en una bestia aberrante, pero... No, muy sencillito, muy sencillito. No, muy sencillito. Guardián. Oh. El hecho de que suframos, que hayas que matar a un bicho de estos... Parece indicar que estamos cambiando cada vez que... Algún tipo de cambio sufrimos, ¿no? Fakir, espada corta. Que son para... Para agilidad. Ahora miraremos. Y... tatuaje, ¿verdad? Y... tatuaje... Amuleto del tirador. Ah, del traidor. Ahora miraremos. Hostia, qué pesado eres, eh. Me has quitado más vida tú que el puto boss. Ya, hombre, ya. Sansino. Oh, ha soltado algo. A ver, a ver, a ver. Que nos ha... A ver, la... Las... Espadas cortas. Fakir se llamaban. Están por abajo seguramente. Ah, mira, nos la ha dado naranjita. Lo hemos matado de manera espacial. Que no sabemos cuáles. Eh, uff. Porque esta ha girado 23, 10% de agilidad. Tienen que pegar bastante. Vamos a... Vamos a verlas. Qué buena pinta. Es decir, cambiamos a un mano. Se ponen a dos manos. Están las dos iguales. Bueno. Mola, la verdad. Pero nos pasa mancha. Que también es naranjita. Madre mía. Estamos conseguiendo... Bastantes armas chatis. Por vencer de manera especial a los bosses. Aunque no sepamos cómo es esa manera especial, eh. Es todo instinto. Ábrete. Oh, cofre. Esto es bonito siempre. Dame algo bonito. Fe... Y fe, armadura mediana. Vamos a ver cómo es. Uff. Es que las armaduras medias, lo que es el estilo de las armaduras, me mola. Y la coraza... Sí, sino peor. Buah. Es que molan mucho. Son muy... Para mí, yo creo que las armaduras de matimas, quitando la... Alguna pesada que hemos pillado. Eh... Son las medias, sin duda, eh. Si queréis seguir rollo... Rollo fancy. Rollo... Superdinos de la muerte. Yo creo que las armaduras medias. Ok. Es decir, la armadura pesada, la de grifo, creo que era... Encontramos aquí, en la zona de Rogar, era también una preciosidad de armadura. Super chula. Super, super chula. Uh... Entrada a la cámara. Vale, aquí vamos directos. Mmm... Vamos a ir por la... Estoy haciendo todo un poco cachos, pero vamos a ir por la zona de la tía. Si limpiamos el camino, seguramente también ya nos dé algo... Toda la pesca, ya sabéis. Si queréis que no, también encontramos cosas por aquí. Así que... Así que, así que... Yo lo que iría era cargarme a este, que... Y bueno, también coger los tatuajes, evidentemente. ¡Eh, eh, eh! La zona mágica. Casi se me olvida, porque la he visto recilón. ¿No vamos sin investigarla? La zona mágica, la zona... Secreta esta. A ver si nos dan algo, porque en la anterior... He quedado un poco rayado con la mierda que nos han dado. Más juegos de luces. Eso me parece fuego. Así... Uuuh, 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 uuuh. A ver, a ver. Todo el mundo a relajarse. Uuuh, 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 uuuh. A ver, no me pegan mucho porque son muchos haciendo mucho el burro. A ver, la maza con lo de veneno no es la mejor opción ahora. He de decir... Coño, cambia de arma ya. Voy a coger el codice un momento. ¿Crees que no codice pega también en arco? Así que... Joder, si consigo pegar, porque madre mía, no me deja ni. 70 y... Creo que pegamos aún más con la maza, de hecho. Quitando incluso lo de la lección CB, ¿no? Qué culería que tiene, eh. Uf, tengo que rellenar a potis antes de entrar aquí, ¿no? No, no. Que pegamos con el codice, pero me... Tampoco... Es para dar saltos de gría. ¡Hostia, que me está comiendo! ¡Soy muy pesado! ¡Cancinos! 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 Un momento para... Ver si esto... Podemos hacer que haga algo. ¡Toma! Vaya puta mierda de ataque. De daño, me refiero. Creo que sirve para empujar, pero... No sé, me esperaba... No, explica, estoy idiota. Estoy intentando cambiar de... ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Me cago en la leche! ¡Cálmate ya! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Venga ya. Ahí. Falta uno. Uf, qué pesado. ¡Ay! Que quedas solo tú. No seas pesado, venga. ¡Ah, va! No, abajo. Tranquilo. Nos han soltado... Una runa pequeña. Y... Y runas... Que podemos ir siguiendo, parece. Vale. Hay un mago. Me estoy diciendo en serio que hay un mago. Un círculo de fuego o un mago. Te odio mucho, mago. Oh, oh, oh. Primero el mago, primero el mago. Hay que matar al mago primerísimo. Pero vamos. Sin dudarlo, ni un momento. Va a explotar. Buah. Si tocamos el círculo de fuego nos mata. ¿Me está diciendo en serio? Tío. Y nos ha empujado el círculo de fuego. Menuda... mmm... Guarrada. Hay una piedra aquí. Vale. Eso es donde nos hemos quedado. Parece parecer. ¿Te parece? Sí. Quiero mi... Ah, bueno, sí. Las luces estas que estamos viendo son mis amas, de hecho. Vale, vale. Vale. A ver. Tú. Joputa. Qué cerdo, qué cerdo. Cómo te odio. Ahí la estamina. Para el otro lado. Que no se empujen. Bien, bien. Ahora sí. Y bueno, estos que no me preocupan mucho, la verdad. Abajo el escudo, venga. Abajo el escudo. Venga, abajo el escudo. Qué coño. Estos aguantan más. Lo he dicho muy pronto. Espera, hace un ataque en salto, no me ha seguido. Joder, es que... Siempre se me pone cerca... El que no te he tarjeteado. Uf, qué pesados. Vamos. La práctica de la patada. No, a ver, no hay nada. Me cuesta encadenar... Bueno, que no, que no. La patada no encadena. Bueno, tío, te he echado ya un poco, ¿no? Patada. Qué fuerte, eh. Y a tomar por culo. Cofre. Cofre. Sí, sí. Cofre. Algo bonito, venga. Eso. Mosca, que es un martillo y un fragmento de más. A ver, la mosca. Mosca, mosca. Es la F, eh. Si pinta. Pura, destino, presencia... Relicia... Mosca, mosca, mosca. La he visto por aquí, creo. Aquí. Va por fe. Uf, mola, mola bastante. Está chulo. Está chulo. Uh, uh, uh. Que me voy, que me voy. Está chulo. Bueno, un arma, un arma. Que no podemos utilizarla. Esto sí que es una recompensa. Es que lo del fragmento... Me ha dejado bastante frío. ¿Aquí si hay una luz? O es que simplemente... No. Vale, pues... Interesante, interesante. La verdad es que el anterior, que no sabe el fragmento de ciencia de hieno, me ha dejado... Me ha dejado frío. Ah, bueno. Los ciegos de antes que han transmitado. Pero vamos a pasar de ellos un poquete. Vale, vale. Bien, bien. Esta vez ha valido la pena, más o menos. Un arma. Un arma es mejor que un fragmento. Es que lo del fragmento de hieno, tío. Estoy indignísimo todavía. Menuda mierda de recompensa. Pero bueno, pero bueno. Eh... No. Vale. Vamos a... Volver. Creo que ya tenemos todos los tatuajes que necesitamos, así que cuando volvamos a nuestro mundo, podremos dárselos al capitán. Adiós. Y espero volver a encontrarnos con nuestro amigo... El de los cráneos. Mejoría que tenemos todavía por aquí alguno guardado. No. ¿Dónde vas? No podemos abrirlo. Vale, vale. Me parece que es muy correcto. Muy correcto. Hay un cristal por aquí. Vamos a cogerlo antes de... de tirar hacia el corazón. Por si las moscas. Por si las moscas. Estaba... Tres vueltas de campana que ha dado. Mola. Aquí está el cristal. Vamos a gastar la experiencia. Ahora sí. Eh... Uh... Me voy, me voy. No. Bueno. Pues... Vamos bastante bien de todo. Como primer... A ver. Vamos a... Gastar puntos. Aquí. Lo primero. Tenemos puntos. Vamos a poner 20 de resistencia. Vamos a... Venga, vamos a mejorarnos un poquillo. A 10 que podemos mejorar más... Consigir más hechizos. Para verlos. Yo creo que con el resto vamos... De vida vamos bien. De fuerza... Vamos bien. Vamos subiendo más fuerza. Queremos subir más resistencia a 20. Vamos a subirnos un poquillo a fe. Y así podemos conseguir algún hechizo más. Y además así... Tengo... Varios fragmentos de punto hechizo de gratis. Eh... Inferior de veneno... O superior... No. Ah, no. Está aquí. Pues estoy mirando donde no es. Fragmento de magia... De... Punto de hechizo. 4. No tendremos ninguno de... De atributo que lo habíamos visto, ¿no? Ah, pues sí. Mira. Es un atributo. Perfectísimo. Vale, pues... A fuerza. A fuerza, a fuerza. Y vamos a subirnos la magia. A ver... Necesitamos... Ah, no. Necesitamos 12 de... Eh... Mierda. Bueno, pues... Luego nos unimos a 12 la... La fe. Para conseguir más hechitos. Así lo vamos viendo un poco. Como el resto vamos bien, ya os digo. Podemos permitirnos poner algunos punticos en... Vale, pues... Ya estamos listos. Que vamos a... El tajo. Vamos a ello. En este capítulo estamos... Haciendo muchas cosas, eh. Mucha acción. Mucho avance. Sé que os gusta. Lo estoy ahí disfrutando. Seguro. Ay... Ay, un mago. Eh, eh. No me has dado. Ahora... Hace daño. Siempre estemos cerca de él. Pero me da igual. Tupe vida. Ahí. Nooo. Ostia, pues... A lo tonto tonto me he fijado. Pero se ha metido... Se ha metido un buen bocado. A ver, tenemos algo interesante. Efecto. Amor de pecho, mediana. Es que va a ser algún boss que pegue en... Que pegue en... En magia y me va a arruinar la vida. Joder. Es que... Son súper chulas las maduras medias. Tiene que haber hecho un clérigo, joder. A ver, que podía ponérmela, pero... Mira, guerrero. ¿Y tú qué coño eres? Un tipo de mago, no está claro. Pero no eres muy cómplico en principio. Vale. Pues esta zona a explorar, porque no tenemos ni idea. Tengo al centro con un montón de tablillas. Que seguramente sean las tablillas que hemos encontrado para chicas. Rackle. Hay fuego que no tienes que ir, pues hombre. Quieres hacer a alguien daño. Con un combo de 3 estos ya los tenemos... Reventadísimos. ¿Qué nos das? Un juego bonito. Justicia. Una espada. Normalita. Hostia, normalita. Como escala con fuerza... Ya cambiamos de arma de nuevo otra vez. Escala con fuerza. Hostia, es una espada buenísima, ¿no? Buenísima. Los actos que hicieron sufrir a otros se convertirán en tu sufrimiento. Las vidas que fueron arrebatadas volverán a perseguir a los asesinos. Pues... Arma rápida, pega más... Yo lo veo. Oye, por cierto. Que antes hemos cogido... El... El momento del traidor, ¿era? Sí, aquí está. El momento vuelve más detalle los ataques del portador. Sin embargo, este cae... Este cae en un ataque de locura. No es capaz de sentir lo que está haciendo... Se está haciendo daño en el proceso. Ah, vale, vale. Hacemos más daño, pero normalmente nos hagamos daño por cada golpe que hagamos. Tome, Teresa. Esto es bastante más rápido, ¿eh? Ya está poco esta mina. ¡Uff! Una arma fuerte dura y rápida. Me mola. Me mola muchísimo. Estas runas seguro que van a imparar algo y no estoy atendiendo, la verdad. No estoy prestando atención en clase. Bloqueada desde el otro lado. Y aquí no podemos subir, evidentemente. Vale, pues cae arriba de momento no es igual de para nada. Solo un atajo que solamente cogemos luego, así que vamos a la zona central. No hemos visto las tablillas. Eh... Por este lado. Bueno, parecemos un caballero entre... Bueno, el escudo no es muy caballeresco, pero la espada, la armadura y tal. Todo muy clásico. Muy bonito y muy clásico. ¿Se puede pegar o algo? Ah, mira, aquí está nuestra amiga. Cuéntanos. Amiga, ¿no nos cuentas? Cuéntanos algo. ¡Ay, qué brava con ella! Ahí, hablamos con su culo. No lo he encontrado, Harkin. ¡Lo he encontrado! Este lugar... Este lugar es el conocimiento. Mi familia podría estar muerta, pero me dejaron este libro. Y es una mapa. Fue una mapa todo el tiempo. Y ahora, finalmente, estaré capaz de leerlo. Estoy tan cerca. Necesito decirlo. Deciferirlo. En la meantime... ¿Por qué no descubres lo que es esa gran puerta? La respuesta debe estar en algún lugar en esta torre. Estoy tan cerca. Necesito decirlo. En la meantime... ¿Por qué no descubres lo que es esa gran puerta? La respuesta debe estar en algún lugar en esta torre. Sí, sí. ¿Por dónde hemos venido? Estoy confuso. Todas las puertas salen desde el otro lado. Es increíble, ¿eh? ¿Por qué hemos entrado...? No, hemos entrado por... Hemos entrado por ahí, creo. Sí. Hemos entrado por ahí. Uf, 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 uf. Qué polla se está haciendo. Me da miedo. Es posible. Eh... No le estamos haciendo daño. ¿Por qué no le estamos haciendo daño? El daño físico no lo afecta. Solo el venenoso y por eso con la mapa le hemos cegado. Me ha puesto lo que quieras. ¡Oh! Me he cambiado la nueva, hombre. ¡Ay, Dios! Ahí. ¿Con las armas hacemos daño? Sí. Eso es. Vale, estos bichos el daño físico no les afecta. Tiene sentido, son fantasmas. Vale. Está bien saberlo. Entonces de momento vamos a ir por la zona con la masa. Me voy a... En el fantasma. No se puede abrir. No se puede abrir. No es la opción. ¿Cuántas minas ha puesto? Pues vamos por arriba. Que... Esto no podemos leerlo ni nada, evidentemente. A lo mejor luego podemos leerlo con... Está aquí el conocimiento. Y todo este rollo. Otro fantasmita. Hola, fantasma. Con tres ataques fuertes. Con avanzar eliminamos. Eso está bien. Llave de cofre herrero. Llave de cofre herrero. Oh, Dios mío. Cofres rojos. Podremos abrirlo después en la atrás seguro. Y... Creo que es buen momento para parar aquí. Ja, ja. Hemos derrotado boss. Hemos terminado secundario. Bueno, nos hemos cobrado. Hemos investigado. Hemos hecho mucho hoy. Creo que ha sido un buen capítulo. Un momento para cortar. Y en el siguiente episodio ya investigaremos toda la torre. Veamos con fantasmas, etc. Así que... Como siempre, gente. Ya sabéis. Si os ha gustado darle a like. Si no podéis darle a dislike. Dejad vuestros comentarios abajo. Y si os ha gustado suscribiros para más Lord of the Fallen. Más videojuegos. Y pasar otro gran reto conmigo. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio.